El IBEX 35 cierra con una subida del 0,9% y se queda a las puertas de los 9.900 puntos, animada por la subida del 2,5% de Inditex. Indra ha sido baloma saltista tras subir más de un 4%, seguido de Siemens Gamesa que sube un 3,3% y Acerinox que sube casi un 3%. Y es que la acerera sigue acumulando rebotes, beneficiada por la guerra del acero entre Estados Unidos y China. En cambio, en rojo, Viscofan ha protagonizado las caídas tras dejarse un 1,8% seguido de Red Eléctrica que cede casi un 1% tras el recorte de valoración de los expertos de Deutsche Bank. En Agast ha sido el otro valor más bajista, pese a haber presentado sus cuentas este martes y haber ganado un 17% más en el ejercicio de 2017. En Europa, números verdes en la mayoría de los grandes índices tras el descanso de ayer en Wall Street por el festivo y todo pese a que a estas horas el Dow Jones estadounidense cotiza en rojo.